Hoy domingo, las redes sociales se llenan de tristeza tras el fallecimiento de un hombre popular ya que éste creaba contenido de tipo humorístico. Se trató del señor Francisco Antonio Mora, conocido como Bienvenido el Mejor, arroba Bienvenido el Mejor Oficial, quien ha dejado una marca imborrable en la comunidad digital y en los corazones de sus seguidores. Bienvenido se destacó por su habilidad para iluminar el día de muchos con su ingenio y carisma. Sus videos no solo brindaban risas, sino también una conexión sincera con su audiencia, que encontraba en su contenido un escape alegre y positivo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos aquellos que se sintieron tocados por su trabajo y su personalidad. Que su memoria siga viva a través de las risas y alegrías que compartió con el mundo. Por otro lado, lamentablemente, el señor Lili Mota, originario de la comunidad de Río Arriba, en Baní, provincia Peravia, fue encontrado sin signos vitales en estas últimas horas. El desgarrador hallazgo fue en Estados Unidos. En tanto, la noticia ha causado gran tristeza entre sus seres queridos y la comunidad que lo conocía, ya que éste era muy apreciado en su tierra natal por su amabilidad y contribuciones a la comunidad. No se ha especificado la causa exacta del fallecimiento de este hombre. Dios lo tenga en su santa gloria. En cuanto, en un violento incidente ocurrido en el centro de diversiones La Neverita, ubicado en Morquecho de Mata Palacio, provincia Atomayor, una mujer perdió su ojo derecho tras recibir un botellazo en el rostro. La víctima, Juana Reyes, de 61 años, residente en el Beite y Casa Colorá, fue agredida durante una trifulca que se desató en el lugar. Según informes, Reyes estaba celebrando su cumpleaños con familiares cuando, durante una discusión que involucró a una de sus hijas, se produjo una pelea. En medio de la confrontación, una botella fue lanzada, golpeando a Reyes en el rostro y causándole una grave herida que resultó en dicho desenlace, viéndose los familiares en la necesidad de trasladarla de urgencia al Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez para recibir atención médica. Posteriormente, fue transferida al Hospital Regional Dr. Antonio Musa, donde permanece ingresada para recibir tratamiento especializado. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente y determinar las circunstancias que llevaron a esta violenta agresión.